Javicho, Alexito, hija y picha, tus papichas corazón Somos la nobleza de los pueblos andinos de nuestra mala patria Tanto tiempo yo quise entenderte y yo no sé qué pasó Eres mentirosa, tanto tiempo yo traté de comprenderte Y yo no sé qué pasó, ya no puedo ni más No puedo más, no puedo más Búscate, búscate, búscate otro amor Tal vez ya no vuelva, tal vez ya no venga Búscate, búscate, búscate otro amor Tal vez ya no vuelva, tal vez ya no venga Por si acaso anda buscando otro amor Tal vez ya no vuelva, mujer Y que dice Odido Galvis Se siente, se siente Te gusta, te gusta Somos el grupo más completo Y Yari Tanto tiempo yo quise comprenderte Yo no sé qué pasó, ya no puedo más Tanto tiempo yo traté de comprenderte Yo no sé qué pasó, eres mentirosa Mentirosa, sabrosa Búscate, búscate, búscate otro amor Tal vez ya no vuelva, tal vez ya no venga Búscate, búscate, búscate otro amor Tal vez ya no vuelva, tal vez ya no venga Vuelta, vueltita, vueltita, mamita Suavecito, redondito Mueve la cadera Mueve la cintura ¡Rico, mami! Búscate, búscate, búscate otro amor Tal vez ya no vuelva, tal vez ya no venga Búscate, búscate, búscate otro amor Tal vez ya no vuelva, tal vez ya no venga Mi gente linda del Cusco Espirar, chumbivircas, canchis, quispicanchis, pausartango, canas El Valle Sagrado Se mueve, se mueve Urubamba Ollanta y Tampo Y llegamos a la convención Quillabamba Por siempre y para siempre Yari Tú nos conoces Nunca te hemos fallado, mamacita S.I.A.L.I. 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 S.I.S.I. S.I.A.L.I.